Hey, buenas a todos, aquí estoy comentando un gameplay, bueno, un gameplay, no se puede llamar gameplay, es un tutorial de como pilotar cazas y helicópteros aquí en Battlefield a petición de Manolo, porque no se, se rayaba mucho, vamos aquí a buscar a ver algún mapa que tenga un caza, pues ya sabéis si le das a Server Bowser este chumbo, como se diga pues podéis elegir el mapa, a ver, no, que haces, tira, que me he equivocado tío, no me jodas va, venga tiene que ser el tutorial y me tiene que joder, no, tira para afuera joder vamos, fuera, bueno si, ya ahora entra, wow, me cago en la hostia, en serio, esto no puede ser, a ver, a vosotros os ha pasado alguna vez esto, yo no lo entiendo la verdad voy a ver si puedo salir de esta mierda y, en serio, no puede ser, bueno, imagino que voy a cortar algo, bueno, si va, si esto va rápido no corto después de tres cuartos de hoy bueno, ya veis que la voz la tengo un poco jodida por, que estoy jodido, vamos, estoy afónico ya sabéis que aquí son las fiestas de Castellón a ver, son fiestas aquí en Castellón y nos lo pasamos de puta madre así que, gritando y tal, pues ya sabéis, se jode la voz un huevo pero bueno, así es la vida, ¿no? a ver, esto no, mejor la dejo quieta bueno, a ver si encontramos ya el mapito de los huevos que me tiene tocando las pelotas todo el rato perdón a ver no, me ca... fuera, fuera aquí es que estoy acostumbrado a darle para que se baje esta mierda y bueno a ver, me parece que eran Dallian donde habían helicópteros si no me equivoco a ver si me deja darle de una puta vez a ver si, si, que era aquí vamos a jugar y... a ver si me entra ya de la puta vez que me tiene hasta las pelotas aquí esperando dos años para que empiece una puta partida pero bueno, no pasa nada bueno ya habéis comprobado que vuestra primera vez que cogéis un helicóptero o un caza en el Battlefield siempre lo estrelláis pero bueno, para que seáis... para los primeros que vayan a pelotar los helicópteros y los cazas y todo esto os voy a dar unas recomendaciones lo primero que tenéis que conseguir es un buen ratón, vale no me podéis ir con un ratón de estos mierdas de los del teclado o algo, no, no podéis ir meca, meca, ahí hay un tío venga, sí bueno, no pasa nada, gracias ahora me... lag de los huevos que siempre pasan los ordenadores vamos a ver en la base no hay... no hay nada bueno, sí, mira, aquí está el caza bueno lo primero si está... si tenéis una pista por delante yo recomiendo tirar hasta delante hasta que podáis subir, vale el ratón solo tenéis que moverlo bruscamente cuando subáis y ya está, vale luego os podéis girar así podéis hacer todas estas chungadas pero recordaros no podéis... a ver meca, 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 meca vale, vale, vale no podéis nunca girar bruscamente aquí en los cazas como veis en el panel de control de... a ver meca... dispara en... con las flechitas tú también puedes pilotar el caza de un lado al otro meca, me... ahora puedes pilotar el caza de un lado para otro es bastante bueno para... para manejar para ir de lado a lado pero no lo recomiendo yo aconsejo a ir así como voy yo con cuidado no sé si le he dado al caza ese pero bueno, no pasa nada a ver veis esto lo que estoy yo haciendo ahora es por si acaso algún helicóptero o algo de enemigo me quiere tocar las pelotas y me quiere dar pero no creo, ¿no? voy a subir para arriba, a ver meca, 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 meca ahora que se me va del juego ratón y pues la fastidiamos mira, mira, ahí hay uno bueno, bueno, pero que cojones no venga, venga que me quedas en el control que me quedas en el control va, meca, sube, 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 sube me había quedado sin el control, tío se me... se me jodía, se me jodía bueno, como... ah, mierda, mierda, mierda ahora si veis... hostia puta, espérate no, 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 no no porque... bueno, nada si veis... bueno, espérate ahora ya no veis que he salido del caza madre mía pero porque es tan cruel la vida a ver no hay cazas, ¿no? bueno si veis a ver si aquí está sí no, bueno, ya nada a ver si me meten la misma partida os lo puedo contar porque siempre que hago un live, tío me tiene que joder la vida pero bueno vamos a ver nada pues fuera, ¿sabes? bueno, si... si os fijáis a la izquierda tenéis la velocidad que vais y a... a la derecha tendréis la altura y bueno yo voy a cortar aquí y hasta que no encuentre otra vez el puto que hace las narices no vuelvo a grabar, ¿vale? venga hasta ahora, chavales bueno, chavales parece que encontró aquí una partida una partida vamos, no vamos a ver otra cosa a ver si me dejan hacer ya el puto tutorial de las narices porque nada, ¿eh? que no me dejan a ver ¿dónde están los enemigos? bueno, están ahí en D nada más pues vamos a D meca, tío me ha pegado un tirón ay, madre mía a ver si me matan ya bueno, si va a acabar dentro de poco os fijáis ahora cuando coja el caza o algo una mina os fijáis ahora cuando coja el caza y veréis bueno, aquí no mata no me mata nadie o qué matarme que quiero morir gracias a ver vamos a ver a ver si cogemos el caza de los huevos mira, ahí hay uno vale, allí por eso vamos bueno ahora os podéis fijar a la izquierda bueno también os iba a contar esto porque siempre algunas veces queda este libre podéis iros tirar para atrás pero bueno para hacer lo que he hecho yo antes pero aquí si no queréis andar con rodeo lo mejor es tirar para arriba mirar para arriba como estoy haciendo yo sin dejar que se agache el cursor vale seguir para arriba y ya hemos despegado vale bueno os fijáis ahí speed la velocidad y alt la altura ya imagino que sabréis más inglés que yo pero bueno a ver y nada es eso pasar por el mapa a ver a ver si podéis derribar algunos helicópteros mira este es mi colega de todo todavía si también podéis disparar a tanques podéis hacer lo que os dé la puta gana vamos en otras palabras y bueno el helicóptero es bastante más fácil de manejar que esto porque eso sí que se mueve ya con las flechas es más fácil moverlo con las flechas como veis aquí estoy rodeando la puta mierda esta bueno aquí bueno ya meca tío no 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 bueno voy a pillar un helicóptero y os explico cómo funcionan los helicópteros y todo esto vale vamos a ver venga bueno no pasa nada a ver si me meto otra vez a la partida y pillo un helicóptero y os enseño cómo funciona mira os voy a pillar este mismo aunque no hagas nada con él pero no pasa nada uno que está bien venga no tío me has quitado el helicóptero mal hecho en un tutorial no puedes quitar los helicópteros hijo de puta bueno y ahora no me dejan coches mira ahí hay uno bueno os voy a enseñar aquí a ver si hay un helicóptero por ahí al fondo me parece que no lo han cogido todavía adiós caza ese caza es el de ataque nada me han cogido el helicóptero voy a esperar hasta que salga el próximo helicóptero y ahora vuelvo vale chavales venga adiós bueno chavales parece que he visto un helicóptero el helicóptero de antes de los huevos que me han quitado los hijos de puta estos siempre me lo quitan cuando voy a hacer un puto tutorial y parece que ahora ya lo tengo yo bueno si os fijáis aquí la altura se mide un porcentaje la velocidad no tengo ni idea para controlarlo es muy sencillo solo tenéis que tirar el ratón para abajo para ir para adelante para arriba para atrás izquierda para inclinarte y derecha para inclinarte también yo aconsejo que no inclinaros sino que si os queréis girar giréis con los botones aquí en los helicópteros es constantemente tirar hacia abajo si os fijáis y mantener la barrita esta hostia veis esto la barrita la tenéis que mantener todo el rato horizontal porque si no os volcaréis y no haréis nada en este tipo de helicópteros donde tú no haces nada lo mejor es si veis una bandera os ponéis de lado para que los otros y así un poquito inclinados para que los otros vuestros amigos puedan disparar desde ellos y podáis matar porque me parece que os dan asistencia y tal si os fijáis eso de ahí de la derecha era la altura bueno yo me he tenido que tirar aquí porque me han tirado un misil y como que no me lo quería tragar y más o menos es eso chavales no puedo deciros más si os ha gustado este tutorial votar el vídeo de los favoritos y ha sido en live así que mi primer live tiene que ser así bueno mi primero el segundo mi primero de Battlefield y bueno ya sabéis votar el vídeo like favoritos y hasta luego chavales nos vemos en el siguiente vídeo adiós